Eso no les permite ver lo que está pasando. Vos fíjate, si vos ves hoy en los diarios, está publicado en Clarín, en Clarín está. Si vos ves provincia por provincia, Miley ganó en la mayoría del país. Pero no por poco, por el cuarenta y pico por ciento. Claro, el mapa violeta es una imagen, ¿no? Por mucho, mucho, mucho. Y hoy te digo, eso fue ayer, hoy con el envión, Miley mide más, estoy seguro. Si ayer tenía un treinta, hoy tiene un treinta y cinco, ¿me entendés? Porque como todos estamos hablando de él, es esta cosa exitista de seguir al que gana. Que se suben a la ola, ¿no? Porque todos los que tenían su candidato, que quedó en el camino, se van a subir algunos de los tres que quedaron firmes para las elecciones. El voto de... Para mí el voto que nosotros vimos ayer es un voto que viene desde el 2001 para acá, de manera subterránea, digamos, que en el 2001 era que se vayan todos, en aquel momento no se fue nadie, y hoy la gente sigue pensando que tienen que irse todos. Sentís que la gente, o esa gente, encontró un candidato, que representa lo que piensa. Esa gente encontró un candidato, también después hay cosas más complejas, porque yo no sé si todo el mundo que vota en Milley entiende lo que Milley quiere. Claro. Es como un voto castigo. Y ojo, porque, claro, no es solo... Es adhesión a la imagen de Milley, adhesión a lo que Milley representa. No sé si es necesariamente lo que Milley quiere hacer. Hoy yo escuché mucho... Y aparte hay que ver lo que puede hacer. Sí, claro. Además, cuando se enfrente al monstruo, si le toca. A muchos analistas políticos ayer y hoy, y a muchos políticos también de profesión, decir, es el voto de los jóvenes. No es solo el voto de los jóvenes. No, no, no. No es solo la libertad y el rock and roll. Mirá, yo no sé, vos... ¿Vos cuando llegaste? ¿Vos votaste ayer? Yo voté, sí, sí, sí. Vine ayer y voté. Voté y muy fácil, por suerte. Yo no sé si les pasó... Si te pasó a vos o si a las chicas que están en el panel les pasó. A mí me pasó de votar y no ver casi jóvenes. No. No estaba lleno de chicos votando. Sí, sí. Tal cual. Por el contrario... Había pocos chicos votando. Y además, algo que me gustó y me emociona cada vez que lo veo es mucha gente grande con dificultades para moverse. Sí, sí, sí. Y le bajan la urna y con 70, con 80, con 90 años que ya no tienen necesidad de ir a votar, siguen yendo a votar. Y eso está buenísimo también, ¿no? Sí, claro. Que siga ocurriendo. Ojalá sea contagioso. Y aparte, a esa edad, viste, que la gente hace realmente lo que quiere. Es como que está de vuelta, ¿viste? Claro. No le importa nada. Voy a ir y los voy a cagar, viste. Sí. Veo a Iván y vos también. Sí. No le importa. No le importa. Sí. No le importa. Sí. Gracias.